Jair, ¿quién es mejor? ¿La Liga MX o la MLS? Pues, que se define el juego de las estrellas, ¿no? Para eso les traigo este video, todo lo que deben de saber para este miércoles en el Partido de las Estrellas. Bueno amigos, ya les platicamos un poco de lo que va a este videito. Ya el spoiler ahí estuvo, ¿no? Ya no hay spoiler. Así que, Liga MX contra la MLS, partido que se programó hace dos años y esta pandemia no nos ha dejado que se lleve a cabo hasta el día de hoy. Me parece que este miércoles se viene el partido de entretenimiento, donde veremos muchas cosas interesantes entre la MLS, los mejores jugadores de la MLS contra los mejores de la Liga MX. Es decir que la rivalidad, ¿no? Se podría decir que tanto se ha especulado. Nos hemos enfrentado a ellos en CONCACAF, en ahora la copa que hicieron en el X-Cup. Y pues realmente, aunque México se ha ganado estos torneos, se dice que la MLS está a nada de alcanzarnos. Y creo yo que este partido, como lo decíamos en la introducción, es la prueba de juego. O al menos, como dices tú, no es de entretenimiento, quizás por ahí no vaya tan en serio. Pero sí para darnos como una probadita de realmente los mejores jugadores de cada liga, quiénes son mejores y por qué. Y pues solamente un partido de fútbol definirá este debate que tiene la gente. Sí, así es. Y pues bueno, vamos con tres puntitos que les traemos preparados. El primero, para que conozcan a los jugadores de la MLS y los de la Liga MX. Después les vamos a dar también en qué consiste lo de este Skill Challenge, mejor conocido para nosotros los mexicanos, como el reto de habilidades. También les vamos a decir en qué consiste y qué jugadores participarán. Y el último, una alineación de parte de Fútbol Community, para ustedes, comunidad futbolera, que nosotros creemos es la mejor, que puede presentar México. Y pues bueno, vámonos rapidísimo con lo primero. Y pues empezamos con los convocados de la Liga de la MLS, ¿te parece? Sí, sí, sí. Ok, tenemos como, vamos con la portería. Como porteros tenemos a Pedro Galece y Matt Turner. Galece ya conocido en la Liga MX. En la Liga MX. En la Liga de Veracruz. En la defensa tenemos a Zimmerman, aquel jugador que fue el mejor defensa central en su momento. Alex Roldán, Kai Wagner, James Sanz, Tolo, Jesús Murillo, Jeymar Gómez, ojo aquí, Julián Araujo y Robinson de Atalanta, ¿no? Así es. Atlanta, perdón. Atlanta, sí. Robinson, que jugador que nos metió hace igual en esta última final de Copa Oro y que nos termina eliminando, ¿eh? Así que. La defensa creo que es lo más flojito, ¿no? Sí, para darle contexto. Sí, 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 sí. Al medio campo nos vamos con Lucas El Arayán, viejo conocido de Tigres también. Carles Gil, Joe Paulo, Krelish, Eduard Atuesta del LAFC, Cristian Rondal y Reynoso. También. Y bueno, en la delantera tenemos a algunos conocidos también mexicanos. Chicharito Hernández, que ahorita le vamos a tocar un poquito del tema. Carlos Vela, Raúl Ruiz Díaz, también me hizo conocido de la Liga MX. Nani, Rossi, Gustavo Bowe, también me hizo conocido. Daniel Saloy, Ricardo Pepi, también me hizo conocido. Y Bucanas, este jugador rapidísimo estadounidense. Sí, canadiense. Canadiense, perdón. Y Kate Cowell, ¿no? Sí, Kate Cowell también me hizo las revelaciones. Y pues bueno, creo yo, te digo, la defensa quizás es lo más flojito. Pero también hay cositas que destacar, obviamente. Es un juego de estrellas, es lo mejor que hay. Pero por ahí vemos hasta incluso jugadores méxico-americanos, ¿no? Sí. Podría decir, como es el que hace Julián Araujo, Ricardo Pepi y este mismo Kate Cowell, ¿no? Que por ahí podrían representar a la selección mexicana si así lo quisieran, si la selección los llamara. También tenemos, como mencionas tú, hijos conocidos como es Lucas El Arayán. Raúl Ruiz Díaz. Pues nuestros seleccionados. Galece. Nuestros seleccionados, ahora sí que Chicharito. Y Carlos, bueno, ex-seleccionados, ¿no? Porque ya no los vemos más. Chicharito y Carlos Vela. Y pues bueno, también mencionar, o sea, estrellas a nivel de Nani. Recordemos Nani aquel jugador de Manchester United. Que estuvo con Chicharito. Diego Rossi también un compañero de Carlos Vela, que es una excelente dupla. Lucas El Arayán, pues ya lo mencionamos. También uno de los que más ha brillado en esta MLS. Uno de los que está en el equipo vigente campeón, que es el Columbus. Entonces creo que hay muchas cosas que destacar de esta MLS. Quizás por renombre podrían traer a Higuaín, Rodolfo Pizarro, por ahí. Pero destacó que ahora se traen a los que son en un mejor momento. En un mejor momento, así es. Entonces, pues ahí sí se ganan su lugar, como quien dice, ¿no? Y bueno, vamos a conocer la alineación de la Liga MX, que la traes tú por ahí. Ok, ahí va. Bueno, vamos a empezar con el banquillo. El banquillo es Juan Reynoso, ¿no? Que va el campeón. Es un campeón de fútbol. Y es un campeón cruce azul, bien merecido. Y pues bueno, en la defensa tenemos... Bueno, se los voy a decir de corrido porque no están acomodados aquí en esta imagen. Así que ahí empezamos perdiendo en MX, ¿eh? No están acomodando. Pero bueno, va César Montes. Pedro Aquino, que tiene una pequeña molestia y no se ha confirmado si va o no va. Pero ahorita sigue en convocatoria. Alexis Canelo, último goleador de la Liga. Nahuel Guzmán, Mateus Doria, Fidel Escobar de Jesús Gallardo. Guiña Causa Baja y lo sustituyen Nico Ibáñez de Pachuca. Gorri Arán, Cabecita Rodríguez, Luis Romo, Ángel Mena. Otra baja, Chapito Montes no irá, pero va a ir Orbelín Pineda, que creo yo va a mi parecer más merecido que Chapito Montes. Jorge Sánchez, Guillermo Ochoa, Pablo Aguilar, Funes Mori. Aquí tenemos al último convocado que es Eric Lira por la baja de Santi Muñoz. Que ojo aquí, que podría ser un guiña que se nos va a Europa. Chava Reyes, y ahora jugador de la América. Rubén Zambuesa, Alfredo Talavera, que también todavía no se confirma si va o no va, pero hasta el momento sigue. William Tecillo, Víctor Guzmán, el joven revelación del torneo pasado. Diego Valdés y el último también de los convocados, Javier Salas por la baja de Guido Pizarro. Y no nos olvidemos que van a llevar a Alexis Vega, Alexis Vega que fue un jugador, no sé por qué lo mencionaron aparte. ¿Por qué vendieron camisetas? No lo entiendo, pero Alexis Vega también es parte de esta convocatoria. Hay que vender camisas, esto es show. ¿Qué dijeron? Ganó fama en los olímpicos, hay que llevarlo. El de bronce de ahí, tráiganlo. Tráiganlo para acá. Y pues también porque Chivas tiene que llevar a algún jugador, ¿no? Sí, también, también. Pues bueno, bueno, se sabe, se sabe. Y bueno, pues estos son los jugadores de la MLS y de la Liga MX, creo yo, estamos bastante parejos. Quizás la MLS tiene jugadores con reflector, por ahí como el Chicharito, Carlos Vela, Nani. Pero creo que en cuanto a nivel estamos bastante parejos, creo que incluso estamos mejores. Sí, yo diría que sí. Y bueno, esos son. Ahorita vamos a pasar a hacerles lo del cuadro titular, hasta el final. Y también mencionaron el Chicharito, ¿no? Que lo habíamos dicho hoy. Vela también salió tocado. Sí, eso sería, neta que sería una noticia... Triste. Sí, tristicia porque, o sea, también de la Liga MX hemos tenido bajas significativas como lo es Guiñac, como lo mencionamos ahorita Guido Pizarro, incluso hasta en portería, si te gusta Corona. O sea, Santi Muñoz por ahí y que también la MLS empieza a perder estrellas porque hasta el momento no se sabe si va a jugar Chicharito. Vela sale tocado, entonces creo yo dos de las figuras actualmente y pues... Pero lo de Chicharito, ¿no? Sí, lo de Chicharito es más que nada que la Liga, si no cumple el jugador, lo multan con una gran cantidad de dinero. Y no sé si lo suspenden, me parece que sí, no estoy confirmando esto. Pero si Chicharito trae una molestia y empezó a trotar, o sea, sé que puede jugar, pero si el club no lo decide para no exponerlo, pues le vale a la Liga y dice, no me lo echas, te multamos. Entonces Chicharito va a estar ahí. Sí, va a estar presente. Va a estar presente. ¿Cuánto vaya a jugar? Puede que entre un minuto, puede que entre cinco, puede que juegue media hora, no lo sabemos. Pero esa es la información que tenemos y la lesión de Carlos Vela hoy, que no ha habido reporte médico todavía. Sí, incluso a lo mejor pudo haber salido por eso, ¿no? De que se tocó poquito y guárdenmelo para no inmultarse. Yo creo que en estos días se confirmará, pero bueno, esperemos que los dos puedan estar en buenas condiciones. Ya saben, pues, de money, ¿no? Y bueno, tenemos, vamos a empezar con lo del Skill Challenge, que es el reto de habilidades, en los cuales van a participar por la parte de la MLS. Tenemos a Vela, Chicharito, Nani, Celarayan, Rui Díaz, Pepi, Turner y Galese, que son estos dos últimos porteros. Y pues bueno, vamos a verlos participar en, tenemos a que le llaman aquí Shooting Challenge, que es como el disparar al arco, el disparar a objetos, como ya lo dijiste. Tenemos el Toe Challenge, que es el cómo vas a bajar la pelota. Yo creo que con un toque 2, no estoy seguro cómo se realiza esto. Y también el de las voleas, como ya les mencionamos. Tenemos el Passing Challenge, que es el de pase, la precisión en los pases en el toque. Y Crossbar Challenge, que es el que le pegas al travesaño. Y pues van a participar esos jugadores de parte de la Liga MX. Y de la parte, perdón, de la MLS. Y de la parte de la Liga MX, pues tenemos a Diego Valdés, Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda. Tenemos a Zambuesa, Valdés, Talavera y Funes Mori. Esos son nuestros participantes. Creemos que pues no son a lo mejor los más sabidosos, ¿no? Pues de la que hay, quizás en esas sí carecemos un poquito. Quizás por ahí sí nos lleve la MLS. Pero igual, más que nada se los mencionamos porque es algo interesante que ver. Que recordemos también va a ser antes del partido. Así que no se conectan a la pura hora. Porque me parece que esto más que nada... Va a estar divertido. Va a estar divertido, es un buen espectáculo. Y pues bueno, nomás se los traemos por si lo quieren ver. Que creo que de cierta forma es entretenimiento. Sí, siempre, siempre. Y siempre trae algo, siempre trae algo. Siempre hay curiosidades ahí, cositas chidas. Recuerden hace mucho tiempo que hubo una exhibición de este tipo donde participó Rafa Márquez. Que le ganaron los tiros libres a Ronaldinho, a Roberto Carlos. Y la verdad, algo chusco, algo curado para la historia y estuvo muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, como dices tú, podemos ver algo para la historia aquí. Sí, sí, sí. Es un duelo bonito, pues sí deja cosas que ver. Pero obviamente lo atractivo es el partido. Nomás se los mencionamos por si quieren conectarse antes, ¿no? Ajá, y bueno, pues ya dicho lo anterior, ustedes ya saben más o menos de qué es lo que va, qué es lo que vamos a ver, como decimos, hay cosas de show. Y directito al partido, creo que nosotros vamos a ponerles nuestro once titular, ¿no? Sí, sí, porque se sabe, aquí somos hashtag Team Liga MX, ¿no? Team Liga MX, y es el que vamos a ver, usted, haga el de la MLS en su casa. Y una cosa a resaltar, que pues no vamos a jugar obviamente los 90 minutos, ni hay límite de cambios. Normalmente lo que hace la MLS es meter 30 minutos un cuadro. Va cambiando los 30 minutos otro, pero nosotros creemos que el cuadro fuerte... Sí, o sea, si queremos jugar en serio e ir a ganar, es este, ¿no? Con el que, mínimo, esperemos dure un tiempo, ¿no? Creo yo, para ver espectáculo al máximo nivel, con lo que creemos que son nuestras máximas figuras que son. Que es la portería, Guillermo Uchoa. Tenemos en la defensa a Jorge Sánchez por lateral derecha, en la central a Doria y César Montes. Y él lo acompaña en la lateral izquierda, Reyes. Qué defensa, ¿no? Sí, ese es, la verdad, para mí, 10 de 10, lo mejor que tenemos. Y Chava Reyes, que creo incluso en una mejor forma que cuando fue convocado, que era con Pueblo. Así es. Y, pues, en la media cancha nosotros le hicimos 4-3-3. En la media cancha tenemos a Luis Romo, Orbelín Pineda y Rubén Zambuesa. Creo yo que son los tres mejores medios por ahí. Fácil. Luego en el top 5 están sin problemas. Y en la delantera pusimos a Mena por derecha, al Cabecita por izquierda y Funes Mori de centro delantero o Cabecita. Ustedes saben ese cambio, ¿no? Hay que cerrote, ¿no? Hay que cerrote. Pero sí, los tres mejores que hay. Creo yo, o sea, más que nada considerando que se juegue con extremos, ¿no? Veremos lo que hace Reynoso también, que por ejemplo en Cruz Azul suele jugar 4-4-2. Pero a nuestro parecer si quiere sacarle provecho a las que son nuestras 11 figuras. Repetimos, ¿no? A nuestro punto de vista tiene que jugar de esta forma. Y pues bueno, más que nada también déjenos ustedes sus comentarios. Si van con la MLS, también déjenos sus 11 de la MLS. Si van con la MX, también déjenos en comentarios. Y también saber qué es lo que piensan, ¿eh? Estos partiditos. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Se les hace pérdida de tiempo? A mí me parece un atractivo chido como espectáculo. Sí, entretenimiento como tal. Como tal lo venden, ¿no? Y es bueno que, por ejemplo... O sea, hubiera estado mal que, por ejemplo, tuvieran las ligas para que se jugara este partido. Pero aprovecharon bien las circunstancias de la fechita FIFA y te daba otra cosa que ver. Entonces me parece que te digo, aparte por este debate que... Ya desde hace tiempo, que la MLS empieza a subir, la MX parece que baja, luego sube y ahí... Aquí creo que se define ese pique, ¿no? Sí. Por así decirlo. Para ver en qué andamos ahí. Sí, sí. Aunque sea un partidito amistoso, creo yo que los jugadores sí se lo van a tomar un poco en serio. Sí, no. Y la verdad, ver a los... Por ejemplo, los juegos de la MLS que hemos visto cuando era la pura MLS All Stars. Este, la verdad es muy entretenido verlos porque se quitan la presión, pisan la bola, taquitos, hacen bicicletas y pues la verdad... Como juegan relajados, es vistoso, juegan relajados y se ve la técnica en los jugadores más a profundidad, detalles técnicos muy interesantes. Entonces, la verdad, es algo muy bueno para ver. Y, bueno, eso fue una parte de la alineación. También presentar algunas ausencias que tenemos, ¿no? Yo creo que no sé qué están pensando. Pero ahí se les olvidó Sebastián Córdoba, por ejemplo. Sebastián Córdoba, Álvaro Fidalgo también de América. Álvaro Fidalgo de América. Que para mí pudieron haber entrado en este... Sí, y no solo los de la selección olímpica, ¿no? También hay otros jugadores por ahí regados que pudieron hacerlo bastante bien, creo yo. Pero, pues, bueno. Y, pues, también lamentablemente las ausencias de lesiones que creo yo también se pierde nuestra máxima estrella, como lo es Guiñac. Por ahí me hubiera gustado ver a Taupín, por ejemplo, ¿no? Aunque acabara de llegar, también es otra de esas ausencias grandes. Que si querían, lo pudieran haber convocado, ¿no? Creo que por una amistad solo le hayan hecho algún problema. Pero bueno, por ahí también Coco Liza, de Carlos González, de Tigres. Hay muchísimos, realmente hay muchísimos. Pero bueno, esperemos que no nos defrauden estos jugadores que fueron convocados. Y den todo y ganarle a la MLS. Así es, amigos. Y, pues, ya saben, también ustedes coméntenos ahí. ¿Cuánto? Avientense el marcador, ustedes. Ahí pongan un pronóstico. Un pronóstico ahí chido y vamos a ir. Y les digo, dejen su balance también. Si ustedes creen que tienen algo mejor que nosotros, déjenlo en comentarios y su pronóstico. Esa va a ser la dinámica en comentarios. Así es, así que no olviden comentar, no olviden suscribirse. Y no olviden darle like y compartir con sus amigos. Y ya saben, nosotros somos Super Community para estar en Comunidad Super Lera. Adiós.